Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Yo sé que este título de este video va a ser asombroso y va a molestar a muchos solicitarios. El título es Pastor Universitario del IPUC, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ha negado que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y si este pastor representa lo que esta iglesia enseña, entonces la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es que digan que Jesucristo, o digamos Cristo Jesús, es el Hijo de Dios. Y eso claramente es el Espíritu del Anticristo, pero no me quiero adelantar, dejen de muestro que es lo que estoy diciendo y probar lo que estoy diciendo para que vean que lo que estoy diciendo es verdad. Bueno, hace un mes más o menos, o un mes, un poquito más de un mes, estuve en Barranquilla, Colombia. Fui invitado para dar clases de apologética allá y también para tener un debate con un unicitario. En este día debatí con el pastor unicitario que se llama Celestino Forrero Peralta de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, del IPUC. Ese video se titula Debate Reyes Trinitario vs Pastor Forrero, unicitario del IPUC. Este debate lo pueden ver en mi canal de YouTube, Mopar 440HP, o en el canal de mi API, que es el Ministerio Apologético de los hermanos Matt Slick de Estados Unidos y de Carlos Garbidas en Colombia. O sea, los dos tenemos el video y ahí lo pueden ver. Y quiero que lo vean, porque quiero que vean, quiero que revisen qué es lo que voy a decir aquí para que vean que lo que estoy diciendo es verdad. En este debate, cuando debatía en el tiempo de las preguntas, y solamente teníamos tres preguntas cada uno, se llegó un momento donde una respuesta del pastor Forrero me molestó mucho y realmente me preocupa. ¿Por qué? Porque la respuesta que él dio nos lleva a la conclusión que ellos niegan que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Déjeselos pruebo. En los minutos 44.7 a 48.30, ahí hablo de Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 11. Y en los minutos 45.19 a 45.52, menciono que este texto de Filipenses capítulo 2, del verso 5 al 6, habla de un momento que tomó lugar antes del momento de la encarnación. Y que muchos solicitarios también creen esto. Y eso es verdad. Muchos solicitarios no niegan que Cristo Jesús preexistió aquí, en Filipenses capítulo 2, versos 5. Pero dicen en vez que el Cristo Jesús aquí realmente es el Padre preexistente. El cual, según ellos, se humilló antes del momento de la encarnación. Y esto lo puede encontrar en muchas creencias de los solicitarios. No todos los solicitarios creen esto, pero uno que sí, por ejemplo, este señor Julio César Clarijo, persona que debatía eso hace unos años, en su libro titulado Un Dios Falso Llamado Trinidad, en las páginas 358 a 359, ustedes pueden ver que también se enseña la misma idea, que sí preexistió Cristo Jesús en este verso, pero preexistió como el Padre, es la idea. O sea, muchos solicitarios admiten que aquí Cristo Jesús preexistió, pero no como el Hijo de Dios, sino como el Padre, para después tomar carne en el verso 7, donde dice el verso 7, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, ahí es el momento de la encarnación, de ellos, según ellos, ahí es el Padre que tomó carne. Y es ahí, según los solicitarios, donde comenzó a existir el Hijo de Dios, después de que nació de la Virgen María, esa es la creencia unicitaria. Bueno, en los minutos 46.6 a los minutos 47.00, yo argumento y describo que en la Biblia la frase Cristo Jesús, Cristo Jesús siempre se refiere al Hijo siendo persona. No existe ni un solo texto donde aparece la frase Cristo Jesús, y donde sea el caso que ese Cristo Jesús no sea el Hijo siendo persona. Y eso aparece 94 veces en el Nuevo Testamento, y eso también lo mencionó en el debate. Cristo Jesús siempre es el Hijo y siempre es persona. Y le añado más, Cristo Jesús siempre es el Hijo de Dios. No hay ningún lugar donde Cristo Jesús no sea el Hijo de Dios. Bueno, en el momento de preguntas, que es en 1.2.5, cuando hablo sobre Filipenses capítulo 2, versos 5, yo le pregunté a este pastor unicitario, ¿es Cristo Jesús aquí el Hijo siendo persona? Y en el minuto 1.2.45 a 49, el pastor Forrero, del DIPUC, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, claramente respondió, ¡No! Indicando que Cristo Jesús en este texto no es el Hijo. Es donde dice, ¿hay después de vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús? Me pregunta es, ¿es ese Cristo Jesús el Hijo siendo persona? ¡No! Cristo Jesús siempre es el Hijo. Cristo Jesús siempre es el Hijo de Dios. Entonces, lo que este pastor ha hecho aquí, es ha negado que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, en Filipenses capítulo 2, versos 5. Esto es muy importante, muy, muy importante. Si uno nega que Jesús es el Cristo en algún lugar, entonces, tal negación claramente es el Espíritu del Anticristo. Nos dice 1 Juan 2.22 al 23, ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es Anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, como el referente de Jesús en la Biblia, siempre es el Cristo, entonces, el referente de Cristo Jesús, siempre es el mismo Jesús, obviamente. Y como Cristo Jesús, siempre es el Hijo, esto debería ser obvio para todos, entonces, Jesús, siempre es el mismo Hijo también. Jesús siempre es el Hijo de Dios. Bueno, no se puede negar ninguna de estas cosas sin caer en el Espíritu del Anticristo. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. En la Biblia, Cristo Jesús siempre es el Hijo siendo persona. Nunca hay una ocasión donde Cristo Jesús no sea el Hijo de Dios siendo persona. Pero este pastor ha declarado que en Filipenses capítulo 2, versos 5, Cristo Jesús no es el Hijo. Y esto indica, según él, que Cristo Jesús no es el Hijo de Dios. En Filipenses capítulo 2, versos 5. Bueno, como el pastor unicitario Forreo respondió que Cristo Jesús no era el Hijo en Filipenses 2, versos 5, entonces, ¿qué indica esto para la creencia unicitaria? Nuevamente, esto indica que ellos no creen que Cristo Jesús es el Hijo de Dios en Filipenses capítulo 2, versos 5. La Biblia nos dice en primera de Juan capítulo 4, verso 15, cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. Pero si es verdad lo que dicen los unicitarios, según este tipo de unicitario como el pastor Celestino Forreo Peralta, el cual no cree que Jesús es el Hijo de Dios en Filipenses capítulo 2, versos 5, entonces, tristemente, esto nos da prueba absoluta que Dios no está en ellos, en estos tipos de unicitarios, porque acabaron de negar que Jesús es el Hijo de Dios en un lugar. Y eso es Filipenses capítulo 2, versos 5. Esto no es según lo que yo digo. Esta es la conclusión que se observa si es que creemos lo que nos dice la Biblia. Primera de Juan 5, 5 dice, ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, los unicitarios no pueden vencer al mundo. ¿Por qué? Porque ellos, al menos los que creen como el Ipuc, no creen que Jesús es el Hijo de Dios en Filipenses capítulo 2, versos 5. Así como admitió el pastor unicitario Forrero en los minutos 1.2 segundos 45-49. Según las escrituras de primera de Juan 2.23, cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Los unicitarios están totalmente determinados a negar la preexistencia del Hijo a toda costa. Que ahora hasta se han ido hasta los extremos de negar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios en Filipenses capítulo 2, versos 5. Y solo porque no quieren admitir que el Hijo preexistió. Y lo más lastimoso de todo es que al hacer esto están también negando al Padre. y por lo tanto tampoco tienen al Padre. Nuevamente, primera de Juan 2.23, cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Entonces, por negar al Hijo, han deshonrado al Padre. Dice Juan capítulo 5, verso 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y no lo están honrando, porque lo están negando en Filipenses capítulo 2, verso 5. Le han robado la honra al Hijo por negarlo en este texto. Y por lo tanto, también han deshonrado al Padre bíblico. Los unicitarios no tienen ni al Hijo ni al Padre bíblico. Y por lo tanto, están perdidos. Los unicitarios prefieren declarar que Cristo Jesús no es el Hijo de Dios en Filipenses 2, 5, en vez de admitir humildemente que el Hijo de Dios preexistió en el momento de la encarnación en Filipenses capítulo 2, verso 5. Y eso es triste. Tan determinado están a preservar su doctrina unicitaria que ahora han negado que Jesús es el Hijo de Dios en un lugar. Esta doctrina por lo tanto, claramente es el Espíritu del Anticristo y necesitamos orar por los unicitarios porque ellos están realmente engañados espiritualmente. Tengan paciencia con los unicitarios, amen a los unicitarios y oren por ellos porque ellos son personas que son sinceras que buscan al Señor y están siendo engañados. Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.